¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y hoy vamos a sacar la guía de Charizard o Charicidio Pero en este caso yo me iba a ir por la botlane, sin embargo en esta batalla en específico nadie se quiso ir jungla Entonces pues yo digo bueno, vamos a irnos jungla No digo que Charizard deba ser jungla, simplemente digo que porque no quiso nadie del equipo irse como jungla Pues yo me fui jungla Ok, entonces la build que vamos a utilizar para Charicidio va a ser pues la piedra POMES Que aunque no lo crean, yo la usé y yo dije wow, me gusta, me gusta como me muevo, me sirve para escapar un poco Y yo dije bueno, vamos a usarla Entonces como Charizard es bastante de solamente dos ataques y tirar llamitas como loco Entonces vamos a provocar o vamos a tratar de que esas llamas peguen muy duro Porque solamente tenemos dos ataques y fuera de eso pues no tenemos más un cuerpo a cuerpo Sino que más o menos es mantener la distancia mientras que vamos tirando llamas por la boca como perrita enloquecida Bueno, entonces la build va a ser la piedra POMES, la garra y el periscopio Ok, aquí tuve una mala entrada porque estaban tres y pensé que iba a poder agarrarlos desde la hierbita o desde la junglita por decirlo así Y me remataron así que tuve una muy mala entrada aparte de que estaba improvisando No era mi intención ser el jungla, o sea yo pensaba ir en la bot lane y simplemente pues quedarme ahí Entonces nada, aquí vamos a tratar de recuperarnos Farmeando la jungla, no digo que sea el mejor pero bueno nos tocó en esta ocasión y nos dio buenos resultados Porque íbamos subiendo a nivel mucho más rápido Bueno, aquí me robaron parte de la jungla así que no subí de nivel tan rápido Y ahora vamos a ver cómo ayudamos al equipo tratando de hacer una buena entrada esta vez Y no como arriba que nos fue fatal Ok, vamos a tratar de mantener la distancia con esa Teresa Recuerden que yo le digo a Teresa Sarin, digo a Sarina, le digo a Teresa Y nada, aquí vamos a matar a este Mr. Mine Anotamos, bien, no nos interrumpieron porque no tenemos rodillera Y que no se cure, que no se cure, que no se cure, bien, perfecto Aquí sí tuvimos una buena entrada Bien, anotamos Y bueno, nada, estamos, ahí ya subimos Vamos a jugar con lanzallamas y llamarada ¿Por qué? Porque podemos con eso nos ayuda bastante a mantener nuestra distancia Y aparte, ralentizamos un poco al equipo rival Ok, aquí son dos, no me conviene tener dos de frente Ok, vamos a ver si alguien del equipo se quiere ayudarme Nadie me ayuda Y bueno, por lo menos me sale el culito aquí Bien, vamos a regresar para curar Ok, no Farming, 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 farming Recuerden que tenemos que tratar de hacer todo lo posible por subir a Charizard lo más rápido posible Bien, en la línea inferior le están dando bien pero bien duro Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver, ayudar al equipo de la línea de abajo Y aquí vamos a lanzar Ok, me agarró la Teresa pero la logramos matar Y aquí vamos a matarlos a todos Y perfecto, muy buena entrada Muy buena entrada aquí Más que todo con Charizard es las buenas entradas Ok, no Los Squirtles ¿Por qué haces eso? Squirtle, ¿por qué? Ok, ya evolucionamos Vamos a cargarnos a este Dragna Ok, cuando digo por qué Squirtle hizo eso Es porque yo tenía más puntos y él decidió anotar 11 puntos Simplemente por eso Ok, ya se agarraron al Rotom en la línea superior Así que bueno, ahora aquí hay una Teresa Ahí va Ok, ok, ok No, ya aquí soy hombre muerto Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si matamos a la Sarina No, ya son cuatro Ya aquí yo estoy prácticamente muerto Y bueno, matamos a la Sarina Y ese conejo me mató Y creo que lo mató Blastoise Ah, lo maté yo Jaja Él me mató a mí y yo lo maté Bueno, no importa Y acá hay un Mira cómo anotan 40 puntos Mientras que mi Jupa estaba farmeando Y dejaba que anotaran También es que el equipo No es que sea el mejor Pero bueno Aquí vamos Señores Bueno, recordemos Hablemos un poquito de Charizard Garra ¿Por qué? Porque bueno, nosotros no No es que estemos combate cuerpo a cuerpo Pero como vamos a llevar el Periscopio Que nos aumenta el crítico La garra también nos aumenta esa tasa de crítico Y como solamente hacemos dos golpes Pues nos aseguramos de que Tanto Llamarada como Lanzallamas Sea un golpe 100% efectivo de crítico Aparte que la pera promes nos ayuda a movilizarnos muy rápido por el campo Ok, aquí Batallita Vamos a ver si entre todos lo matamos Y perfecto Muy bien Ok Es que hay muchos Hay muchos, muchos, muchos Y aparte del equipo Tampoco que sea el mejor Yo los veo haciendo como que lo que se le da la gana Mira aquí como anotan Y llegó el Blastoise Perfecto Muy buena entrada del Blastoise Ahí Vamos a ir a ayudarlo Son tres arriba O rayos Hasta ahora es que apareció el trampolín Ok, vamos a matar a esta Teresa Vamos a matarla Perfecto La mató el Blastoise Se lo merece El fue el que entró ahí Y bueno, nada Vamos a ver si ya está saliendo el Rotom También está saliendo el Dregna Ok, vamos a ver si matamos a ese main Y listo Matamos al bonejo Ahora vamos a matar a este Blastoise Que le está dando todo El Blastoise últimamente está mejorando Creo que lo han buffeado Si no me equivoco Porque tiene mucho más daño Ok, vamos a ver Teresa, Teresa, Teresa Se fue Teresa Y ahora sí Bueno, el teletransporte para ahí Bueno, bobada mía ¿Veis? Nadie me deja anotar Anotaron 24 puntos Mientras que yo tenía 34 Ya van dos veces que me lo hacen Vamos a ver si anotamos Parece que sí Y perfecto La Teresa llegó tarde Tiramos Ok, no tiramos mal Tiramos lanza llamas Y nos vamos alejando poco a poco Eso es lo que hace Bueno, aquí no se activa la piedra pomes Porque solamente se activa Cuando no estamos en batalla Pero la idea es que lancemos La llamarada Y mantengamos distancia Así como lo estamos haciendo aquí Aquí, bueno El Blastoise lo está dando todo Y vamos Vámonos 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 Que estamos muy bajitos de vida Y vamos a regresar A curarnos ¿Qué le pasa al Blastoise? Me tiró a matar a mí Ok, mira que entró el Rotom Pero no tenía puntos Así que estamos bien Estamos bien Ahí arriba está peleando un Blastoise Perdón, abajo está peleando Blastoise Contra Mr. Mine Cuando deberíamos estar todos farmeando Recuerden que cuando no hay objetivos En este caso El Rotom Y el Dregnow Pues dedicamos a farmear Y si vamos a batallar Pues batallamos todos en equipo ¿No? O sea Para que vamos a ir de uno en uno A que nos maten facilito Así que vamos a subir de nivel Lo más rápido que se pueda También tome en consideración Que ya falta un minuto Para el Zactos Y El que no tenga un AI O el que no esté No esté en posición Pues lo van a matar fácilmente Ok, yo creo que en esta batalla A mí me matan fácilmente Hablando Bofadas Bofadas Porque al final creo que me matan Ok, ya no me acuerdo bien Esta batalla la grabé hace como una semana Pero no había tenido tiempo Para poder subir el vídeo Hoy es domingo Y ya estamos en la casa Así que podemos hacerlo Aquí creo que es donde me matan Sí Maté a la Teresa Pero 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 Creo que aquí es donde me agarran Y sí Maté a la Teresa Y por eso fue que me mataron Bueno, todavía regreso a tiempo Para el Zactos Vamos a ver cómo están las personas Barca abajo Están peleando versus un Mr. Mine Mala de ese Mr. Mine Que activó un AI Antes del Zactos Faltando 25 segundos Y aquí el Juppa Bueno, el Juppa muy bien Muy bien Porque los remató a todos Creo que los remató Vamos a ver Regresamos, regresamos, regresamos Bien, regresamos Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Ok, quedan 17 segundos Creo que me cargo Al Dregna Quizás sí Quizás no Espero que sí Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo No, creo que no me da chance No me da chance No me da chance Y No, no me dio chance Ah, lástima Estuvimos cerca Estuvimos cerca Otra cosa es que Yo uso a Charizard con tijera X Hay un gran Ah, ya estoy Ya recordé por qué me mataron Ya recordé Y es que activé el UNAI Teniendo 3 al frente Quizás quería aprovechar Que salió el Zactos Para poder matarlos a todos Bien, matamos al Mr. Mine Y aquí es donde me matan a mí Bien, no me dejaron anotar Y me agarraron entre 2 Bueno, la ventaja es que yo tenía a 3 de mi lado Mientras que mis compañeros mataron al Zactos Entonces serví de carnada sin querer Porque no era mi intención ser la carnada Mientras que solamente 2 del equipo rival se quedaron en el Zactos Ese es el error carrafal que hacemos muchas veces 2 y 3 personas se van a pelear contra uno solo Cuando está el Zactos Entonces dejas a tu equipo con 2, con 1 solo Versus 4 peleando al Zactos Y es así como el equipo rival siempre te gana Bien, vamos aquí Vamos a defender Vamos a matarlos a todos Ese conejo ya la tiene muerta Y vamos a ver si podemos hacer una gran anotación Vamos a recoger un poquito de puntos Ok, ahorita mismo estamos 3 vivos Bueno, todo el equipo vivo Versus 2 o 3 No, 3 que están en el campo Por ahí Vamos a ver que podemos hacer No voy a regresar para atrás Ok, necesitamos matar a esta Teresa lo más rápido posible Ahí viene del Zupa Anotamos, 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 anotamos Bien, el cual nos anotó primero Luego yo Y 100 puntos Y con esto ya aseguramos la victoria ¿Por qué? Porque en el Zactos A pesar de que lo ganamos Nadie anotó Así que tenemos que trabajar rápidamente a defender Arriba está el Blaster peleando versus Otro Blaster Así que eso va a estar muy parejo Aquí matamos al Mr. Mike Regresamos nuevamente Ok, recoger los puntos Que eso no lo pueden anotar Y nos van a matar fácilmente Bueno, arriba Ya está controlado Así que me voy a quedar abajo solito Defendiendo y oculto en la yerbita Para que la gente no sepa si hay alguien Y los atacamos de sorpresa Vamos a ver Seguramente alguien llega a la base Y... Mira, 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 mira Final épico Un colo tuyo conejo Directo en el Coleto Y nada chicos Así se juega Con Charizard Más que todo es mantener la distancia Provocar que esa lanzallama Y esa llamada sea full crítico Y pues la Piedra Pum Es para poder moverte Mucho más rápido Por el campo No digo que seamos jungla Mira, hicimos 12 kills 7 asistencias Y anotamos bastante Al final prácticamente Hacemos un daño estándar Entre 7000 70.000 80.000 Por ahí más o menos No es que sea el mejor Ahorita mismo del meta Pero Nada, buenos resultados Cuando evoluciona Charizard Entonces El objetivo Es tratar de subir primero Y luego pues nada Entonces Aquí la evidencia De que es clasificatoria Y no que es una basofia Y no que son bugs Etcétera, etcétera Y nada chicos Si les gustó este vídeo Por favor Dale like Y comparte Para que sea Más publicado En YouTube No No